Que está con nosotros, Javier Mileide. El hombre que le dice no a la peluquería. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Tranquilo, señor. Estoy tranquilo. ¿Quién me dice que esté tranquilo? Estoy tranquilo. El argúmeno. Te haces mal a la patria. ¿Dónde estás? ¿Te escondés a dónde? No, no, no. Es un programa tranquilo. Tranquilo. Estamos hablando, podemos hablar de economía. Vamos a hablar de economía. Acá le hemos puesto el espacio. Explique en paz, hombre. Me gusta. Yo me siento cómodo cuando estoy sentado. Relajate. Mirá quién me dice que me relaje. Mirá quién me dice que me relaje. Relajate un poquito. ¿Por qué no pagás la deuda externa y te la canta de coger? No, no tiene nada que ver. Periodista. No, no, no. Pero mire, la gente le pide que se cate. Bueno, Lucía Galán, muchas gracias. No, 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 no. No vino Joaquín. Tranquilo, tranquilo. Mirá que está acá Obama. Ha venido Obama también. ¿Obama? Sí, sí. Quiere ayudarnos a pagar la deuda. Guau. Le agradezco. Bueno, una gran cantidad de libros de economía. Usted sabe mucho de esto. Lo que le pedimos encarecidamente es que se tranquilice. Nosotros aquí queremos tener un sábado agradable. En otro tono, claro. ¿Me notas tranquilo? Ahora lo veo tranquilo. ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Por qué me toca? ¿Por qué me toca en ergúmeno? La dicha, la dicha del sistema social económico. Así está el país. ¿Por qué? ¿Cómo está el país? A ver, díganme. Está mal. ¿Por qué? Porque se trabaja los sábados esta gente. Solamente el día a la semana trabaja. Y el resto de los días, ¿qué? Se rascan los huevos. ¡No, señor! El resto de los días, como Pachu Peña, se tiñe el pelo. Seis días tiñéndose el pelo. Y un día trabaja. ¿Qué me puede decir Gustavo Pabán? Un tipo que labura todos los días. ¿Ah, ese que está ahí parado? Sí, sí, pero perdón. Esto, venga. Señor, pero no. Gustavo, vení a Sariano. Vení, vení a ayudar. No, porque está, la verdad que está... No te molesto nunca, dice. Es que nunca molestas, ¿eh? Yo no sabía de qué trabajaba. Pensé que era un metro de legado. No, 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 no. Eso es trabajar, estar ahí parado. ¡Eso es trabajar, estar ahí parado! Yo no sé qué dice eso, hombre. ¿Y el señor Nazareno? Bueno, Nazareno, le haría muy bien al señor Nazareno hacer salir el país adelante. Que agarre una pala y un balde. La última vez que agarró una pala y un balde fue un arenero a los cinco años, señor. ¡Peronista tenías que hacer! ¡Peronista! ¡Ay, ah! ¡Peronista! Yo la banco a Mónica Gutiérrez, ¿eh? ¿Sabes qué tiene que hacer, señor Nazareno? A ver, dígame. Juntar tapitas para el Garrahan. Haga algo, algo productivo. ¡Muy bien! Haga un brainstorming. Así justifica su sueldo, señor Nazareno. Porque de acá, hasta que empiece Susana, le van a salir cascaritas en las béiseles. Una pastilla de clonazepam para el señor. Se le mueve la lámpara. Se mueve la lámpara sola de los nervios que hay en esa mesa. Tranquilo. Es lo único que se mueve en este estudio, porque están todos quietos, la verdad. Perdón, me voy a pasar por aquí adelante. No se ponga mal, le va a hacer mal. ¡No me toques! No me toques, no me toques, no me toques, no me toques. No me toques porque huele a izquierda usted. No me cae bien la izquierda. Yo soy liberal, ¿sí? ¡Lible! ¿Me entiende? Bueno, ¿y usted tiene alguna sugerencia de cómo podemos hacer pasaje a este país adelante? El país está quebrado. El país es gago. ¿Cómo? Sí, hay que recuperarlo. ¿Hay que repetírselo, además de vago es gordo? Es el Javier que preguntó y se reconoce para que le quede claro, tranquilo. Este país está más sensible que el corazón de Tomasito Zula. Sí. Hay que poner trabajo, ¿sí? Hay que... ¿Cómo se va a trasladar la subida del dólar a los precios? No se puede trasladar nunca, señor Corol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay paro de subte, paro de colectivo, paro de las pelotas. ¿Cómo se va a trasladar? Sí, es imposible que se traslade. Es imposible, es imposible. Suben las letras. Sí, suben las letras. Sí, sí, es verdad. Yo aconsejo que apuesten a las letras, no a las letras de Arjona que bajan. Sí, sí. Señora de las cuatro décadas, se la agrasan en las doble y cómo me pongo el tapón y todo esto. ¿Cómo no va a bajar esa letra? Esas no son letras. Son insultos. Es el papá de cumbio. No, 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 no.